La locaña, tu grupo, a comer de la cumbia Si cuentan y si huele es diferente, te pone la flor bien caliente No hace nada de lo que tanto te gusta Hoy te alicientes, te diste cuenta de lo mal que te elegiste Y sin nada con él, ya fuiste Sobre por los que estás viviendo en su casa ¿Por qué mentiste? Si en mi oído susurrabas, tú fue loca que me amabas Pásate conmigo, herniste la jubile Y los ojos me se ven magnífica, tu no te No siquiera, si en mi oído susurrabas Que jamás nunca podrías convertarte en una alcoba De tal forma que la niña, solo te sonríe Mi amor, tu asco, lo tracero Y es tu marido Te diste cuenta que perdiste en este juego Y con mentiras, yo fui sincero Y jugábamos para bastantes manos ¿Por qué en el juego? Te diste cuenta que perdiste en este juego Y con mentiras, yo fui sincero Y jugábamos para bastantes manos ¿Por qué en el juego? ¿Por qué en el juego? Te diste cuenta que perdiste en este juego Y con mentiras, yo fui sincero Y jugábamos para bastantes manos ¿Por qué en el juego? Te diste cuenta que de ella te cansaste Y más te cuesta al acostarte Si te recuerdas al pasar cada momento No me olvidaste Si en mi oído susurrabas Como nunca te llamabas Al besarte conmigo En mi abierto Y no me olvidaste Ni siquiera Si en mi oído susurrabas Que jamás nunca podías convertarte en una alcoba De tal forma que la ría Y ahora solo que sonrían en la plena O haz con lo presente Y es tu marido Te diste cuenta que perdiste en este juego Y con mentiras, yo fui sincero Y jugábamos para bastantes manos ¿Por qué en el juego? Te diste cuenta que de ella te cansaste Y más te cuesta al acostarte Si te recuerdas al pasar cada momento No me olvidaste Si en mi oído susurrabas Como nunca te llamabas Al acostarte conmigo Y en mi abierto Y no siempre Si en mi oído susurrabas Y en mi abierto Y no se queda Si en mi oído susurrabas Que jamás nunca podías convertarte en una alcoba De tal forma Que la ría Y ahora solo que sonrían Y no te hagan O haz con lo presente Eres tu marido